Aparte de muchos saludos para ti, Anita, que de verdad la gente ya sabes que te ama. Cuéntanos, ¿en qué andas? Pues échate para acá. Me vine aquí a San Antonio porque ahora es mi turno, responsabilidad como hija. Venir a ayudar a mi mamá, resulta que la diagnosticaron con diferentes problemas. Hasta ahorita estamos viendo si es Parkinson y entonces necesita de mi ayuda y ahorita llegó mi turno, mi momento de pagarle lo mucho que ella me cuidó y me apoyó. Bueno, pues ahora es mi turno y por eso me vine para acá, para San Antonio. Y para estar cerca de la familia, yo creo que es momento de estar al lado de la familia. No tenemos tiempo que perder. ¿En qué ando? Sigo haciendo radio, el programa de Ana María Canseco, sindicalizado. Y además tengo una página de internet que es sanamariacanseco.com, en donde pues toda ahí escribimos chismes, están los horóscopos. Tenemos muchísimas cosas y es algo que me tiene muy contenta, la verdad. Qué bueno, pues te felicitamos y aplaudimos lo que estás haciendo y le mandamos un gran abrazo a toda tu familia y a tu mami también. ¿Y qué te parece si vienes mañana de nuevo y así le damos gusto a la gente? Sí, de verdad. Sí, de verdad. Yo, pero encantada, ¿no? No, feliz de la vida aquí, claro que sí, pues esta es mi casa. Qué bueno, así es, bienvenida. Es mi casa a la distancia. Ok, entonces ya lo sabe la gente, todos los sin rolleros, mañana estaría Anita aquí de nuevo. Calito, ¿sabes qué? Yo empecé la televisión con Ana María Canseco en Los Ángeles, California, ¿verdad que sí? Sí, es mi primer reportaje en aire, ella ya era una estrella en Los Ángeles, California, así que te mando un abrazo muy fuerte. Pero ella es una niña, tú ya eres grande. No, yo entreguía a la televisión. Mire, yo también tengo mi perrito, yo también tengo mi perrito. Es bonito, pero... Algún día serás una estrella, mi querido. Ve, yo tengo mi corazoncito. Menos mal que no. No, 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 no.